Si encontraras un cariñito que me quisiera de verdad Hoy llevaría al paraíso y le daría felicidad Que me quiera como mi hermandad con lo que tengo y lo que no Porque no quiero que cambie la manera en que soy yo Pero seguiré buscando quien me sepa mi querer Alguien que se sienta sola, me entregué todo su ser Alguien que ya haya sufrido para que no vuelva a sufrir Alguien que ya haya perdido la manera de vivir Quiero que seas tú quien me levante en las mañanas Quiero que seas tú quien se acueste con mi sobrada coche Abrazado, soñaremos juntos a especial la realidad Quiero que seas tú Pero seguiré buscando quien me sepa mi querer Alguien que se sienta sola y me entregué todo su ser Alguien que ya haya sufrido para que no vuelva a sufrir Alguien que ya haya perdido la manera de vivir Quiero que seas tú quien me levante en las mañanas Quiero que seas tú quien se acueste conmigo cada noche Abrazado, soñaremos juntos a especial la realidad Quiero que seas tú 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 Quiero que seas tú